Hola a todos chavales, soy el Sbioncilla y estoy aquí con un nuevo live de Black Ops Después de tanto Lego, el señor de los anillos, no os preocupéis que también hay otras cosas Yo estoy aquí en francotirador, francotirator, bueno, sharpshooter que se llama en inglés Me voy por aquí y hago la de... ¡No! ¡Aprovechando el UAV! Viene otro por detrás, le voy a hacer la misma técnica, no, esta vez es una técnica distinta Madre mía, vale, ya me matan, ya me da demasiado Siempre acabo jugando en G-Hacket y eso que es el mapa que menos me gusta Oye, muérete, gracias Entra uno por aquí, entra uno por aquí y lo sabía, madre mía Siempre, siempre acabo jugando en G-Hacket, no me gusta nada G-Hacket Lo único que me gusta es el nombre No, 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 no me gusta No me... ¡Ay, Batu! Venga, no, en serio O sea, se ha juntado mi mapa preferido con mi alma preferida también, ¿sabes? Viene un tío detrás, voy a recargar, me la juego y con dos balas No, 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 una tercera mejor Te robo la baja y ahora con una bala te mato ¿Has visto? Me ha salido bien y todo Espera, espera, déjame recargar, aquí, ven, ven, ven No estoy campeando, estoy recargando, chaval ¡No! ¡No, hombre, no! Vamos a empate, seguramente... ¡Bueno, ya! No, tú déjame ¡Pota cuchillo! Bueno, no, te he hecho una advertencia nada más En plan de... Por detrás, no Por detrás, no... ¡Eh! Vale Es la típica... Es la típica mentira, vale, vale Creía que era la tocha, pero no ¡Uy! Ese chur... Casi te lo tragas ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal, tío! No jodas, macho Me cago en la leche ¡Ah! Pero si estaba... Pero vamos a ver... Quiero verlo O sea, ¿me estás vacilando? ¿Are you fucking kidding me o qué? Tú muérete ya, tío, pesado En serio, la gente de esta lobby... De esta lobby... Es muy pesada, tío La típica gente pesada, pero pesada... No ¿Qué es esto? La escar es esta, ¿no? Sí La típica gente pesada Y este es holandés Es un tío... Un tío holandés Del... Del Fejornod Sabéis que aquí vivo es el Fejornod, ¿no? Jugaba a Drente antes de venir a Madrid Sí, ¿verdad? El... El Fejornod Lo... Lo conocéis eso, ¿no? Va a reaparecer ahí... Aquí está, vale Vale ¡No! ¡Por favor! Lo bueno es que... Es que aquí no me pueden humillar, ¿sabes? ¿Eso qué me llevo? En cuanto reaparezco ahí... ¿Me pone otra vez aquí? ¿Pero qué cachondeo es este? Buah, no sé ni cómo te mata, machote Pero bueno, es lo que hay Se lo lío, parda ¡No! ¡Ah! Me quedaban balas todavía y me he puesto a recargar Cinco puntos me separan Del segundo clasificado Recargo Y vengo por aquí Y no te la lío con el UAV Y no, vale O sea, me matan de... Es que no les hace falta ni... Ni disparar dos veces, o sea Vale Tranquilo, 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 tranquilo Vale, creo que ha visto que no Este tío directamente pasa, ¿sabes? Dice yo... Yo paso, o sea Si quieres matarme allá tú Yo violento no soy, ¿sabes? Lol, no ¡No! ¡Eh! 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 Espérate porque esa te ha... No, 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 no Esa te ha... Estoy perdiendo, tío O sea, es que... Lo peor de todo es que voy perdiendo ahora Me va a venir... Por detrás... Y esa te... Y esa te he dado Porque... Y además es el mismo, tío No muere, macho Me va a venir un tío por detrás No cuchilles ¡Uuuuuh! ¡Come on! ¡No! Trixot, Trixot, Trixot ¡No, Trixot, no! Que me separan ¡Ay, mierda! Ya me ganan, ya me ganan 40 segundos y me van ganando Venga Voy ganando yo Aquí puedo disparar muchas balas Venga, tú también Vale, no Ya, voy ganando de mucho, voy ganando de mucho No me puedo... No, no, no No puedo perder, no puedo perder, tío No puedo perder, no puedo perder Atentos al tiempo Mira, atentos... ¡No! Muere Vale ¿Cuántos puntos le saco, tío? Ya está, ya está, ya está Está ganado, está ganado Está ganado Creo que está ganado Creo que está ganado Creo que está ganado ¡Vuelva tú! Le saco solo 40 puntos Que parece mucho Pero veo que me van a remontar Vale Le saco 60 puntos Vamos ¡Y gano! ¡Oh, my God! Y gano Muriendo 16 veces como es normal en mí Pero bueno, al fin La verdad es que no sé por qué no me gusta este mapa Si siempre acabo ganando en los lives Pero, pero no sé Es como demasiado angosto Me duelen los dedos Y prometo que es del joystick Del joystick del mando Del mando de la Xbox Bueno, espero que os haya gustado Like para ahorita si te des tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Recordad que esta noche tarde En cuanto lleguemos a 2000 likes Tenéis el cuarto episodio de Lego No, Star Wars no El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Tengo que �as Es como este